Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, a ver si no os invitáis de la primera vez y nos olvidáis a todos hablar en Canadá, vale, yo lo estoy deseando. ¿Cómo tal? Vamos tarde ya, vamos tarde ya. Bueno, que somos viva Azúcar, venimos del País Vasco del Paraguay. Gracias a los amigos de Ojalá es de mi bici, porque sabemos que se han jodido el primer fin de semana, y que iba a ser el primer fin de semana libre, ¿verdad? Después de todo estaríamos de duro trabajo. Gracias a Chisú por compartir escenario y gastarnos parte de la batería, esperemos que os guste nuestro arroyo. Siempre decimos lo mismo, si el público, que sois vosotros, ¿vale?, se acerca, tocamos mucho mejor. Entonces tocamos mejor, el público se lo pasa mejor, esto es la hostia, es lo garantífero, es el compón, pero hacélo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!